Hola, mi nombre es Elías Carabajal, soy estudiante acá del colegio Blas Cuevas. Mis ganas de estar en el consejo local son gracias a que quiero ver si puedo mejorar estructuralmente algunos colegios. Así al menos tener comodidades, al menos baños en condiciones, comedores también. Y por último que me gustaría tener una propuesta personal, que sería de tener en cada colegio del Paraíso un taller de integración a la vida. Que sería tener así como que cada jornada en clases del taller se hicieran, no sé, como cocinar, como limpiar, como armar, no sé, muebles. Así como prepararse para la vida, así cuando uno ya viva solo. Aunque estemos en enseñanza básica o en enseñanza media, igual se van a necesitar en algún punto. Por toda esta razón me encantaría que agradecería que votaran por mí. Mi nombre es Elías Carabajal, soy del colegio Blas Cuevas y muchas gracias por escucharme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!